Para el Ministerio de la Familia es un verdadero placer tener la oportunidad en esta mañana de tenerlos aquí, de recibirlos con cariño, con calor humano, para que podamos compartirles el contenido del protocolo de atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual para que se pueda garantizar esa atención integral, para que en todo momento del proceso de atención nuestras niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual estén acompañados, estén orientados, sean escuchados y sean atendidos de manera oportuna. Se les garantice esa atención que ellos requieren para transitar no solo por la ruta de la justicia, sino también por el proceso de recuperación, esa atención que se requiere para que ellos puedan sobrellevar y recuperar, trascender a esos episodios y a todo lo que representa la secuela de la violencia sexual. Vamos en pro de fortalecer esta atención y esta calidad y calidez que nosotros logremos llevar a estos eventos que queramos o no se dan en nuestra familia. Con la implementación y darnos cuenta de este protocolo y que va a llegar a cada uno de los departamentos, a cada uno de los filarios, nosotros tenemos prácticamente a nivel nacional 100 clínicas de atención integral en los 19 departamentos del país y esto va a ser un elemento crucial porque junto con la ruta de la denuncia que está establecida en la CONICIDA y el actuar que vamos a tener con este protocolo, las personas que son y que sufren esa violencia van a tener realmente los canales adecuados para decirlo, para denunciarlo. Es de vital importancia ya que nosotros como Ministerio de Salud y que atendemos especialmente a la población en general y a los niños y niñas cada día, entonces esto nos viene a nosotros también a ayudar para ayudarle a estos niños y niñas y poder llevarlos de la mano o poder detectar a tiempo algún tipo de violencia y poder ayudarle tanto a ellos como a la familia y llevarlas a la ruta correspondiente para defender los derechos del niño y de la niña y de la adolescencia. ¡Gracias!